¡Suscríbete al canal! Solo sé que no sabía Muy bien, muy bien Ahora, la tercera es la vencida Sigo diciendo que deberán haberme dejado a mí nombrar el programa Pero bueno, solo sé que no sabía Donde cada semana le daremos a usted Datos interesantes, situaciones cómicas Y aquellos rompehielos Para sus fiestas familiares Estoy haciendo un café ácido, espérate Ya estás en otro programa, caballero Sí, ya me estaba cabalcanteando No, donde cada semana vamos a compartir Algunos datos curiosos sobre un tema cualquiera En esta ocasión, el Zodiaco ¿Por qué? ¿Quién propuso el Zodiaco? Creo que fui yo El Aries, típico de Aries Típico, típico de Aries Creo que fui yo porque alguien traía una playera De los Caballeros del Zodiaco Ah, sí, yo traía una playera de los Caballeros del Zodiaco Nadie va a hablar de los Caballeros del Zodiaco ¿Ustedes vieron los Caballeros del Zodiaco? ¿Son fans? ¿No soy fan? ¿Fans? No, porque el cosmos es como muy femenino No soy fan, pero si no hay caballeros El chido es el ki, güey El cosmos es como de... A ver, Caballeros del Zodiaco era La mitad entre Dragon Ball y Sailor Moon, cabrón Era como el punto medio, ¿no? Sí, te gustaban los dramas Pues ya veías acá Cómo se sangraban, güey Ajá, güey Bueno, yo no soy fan Pero sí soy caballero Entonces, yo les puedo decir que Caballeros del Zodiaco es eso que acabamos de decir, ¿no? Un Bishonen Que además es la mezcla entre el Bishonen ¿Qué es el Bishonen? Son estos mangas o animes orientales Donde los tipos son de 13 a 15 años Súper guapos Tan guapos que podrían parecer mujeres Que parece que eso es muy atractivo en Japón, ¿no? O sea, nosotros que somos ultra viriles No pasaríamos como material de ligue en Japón Definitivamente no Porque somos gaijines Y nos echarían a patadas de él Además, ¿no? Pero esto lo suma con este género de superhéroes Que ya le dicen Senpai Sentai Ah, Sentai, esa madre Con nene Entonces, pues es la mezcla entre el Bishonen y el Sentai Es, como dice Yejiko Este medio camino entre Sailor Moon y Dragon Ball, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco Bueno, ¿por qué se llaman Caballeros del Zodiaco? En realidad, el nombre es como Saint Seiya, ¿no? Los Santos de Seiya Pues porque eso, porque es ajilegio Pero fíjate que, ajá En realidad, todo empezó por culpa de los franceses Que además sí son ultracatólicos Estúpidos franceses Vamos a empezar con incorrecciones políticas Un saludo a la comunidad francesa Bonjour, comunidad francesa de Guadalajara Los queremos mucho A ver tu francés para que nos terminen de odiar, güey A ver tu francés ¿Cómo sería? ¿Le Chevalier? Sí ¿Alguna pastelería por ahí? ¿Le Chevalier de Zodiaco? Sí Entonces, Le Chevalier de Zodiaco Está enseña ya Pues lo mandan a Francia Le cambian el nombre por Le Chevalier de Zodiaco Y les llaman caballeros A los que en Japón se les llama santos Lo curioso es que, pues El Zodiaco en realidad solamente aparece En la primera parte de la serie Con lo de las doce casas En la primera saga En la primera saga Y ni siquiera son los Pues los Los principales Los protagonistas En realidad son otras cosas El cisne, el pegaso Otras constelaciones Vamos a decirlo así No lo habían notado Otras cosas griegas Que no tienen nada que ver Con el Zodiaco O sea, sí son otras constelaciones ¿No? Pero nada que ver con el Zodiaco Con las doce no Las doce casas Se supone que son los chidos además Porque tienen estas armaduras de oro Cajac Son los patrones Porque acuérdate que había De cobre De plata La verdad es que Yo creo que yo tenía como Unos seis, siete años Cuando salió Entonces Cuando salió la primera vez Entonces nunca me engancharon Para mí era Muy violento Yo creo Y mis primos lo veían Y yo Ah, pues sí Los cabellos del Zodiaco Pero nunca me enganché Entonces Yo creo ¿Pero qué tal el Cocún? El Cocún El Cocún Z Y hasta ahí Ah, está bien Yo no le seguí Yo también Y yo soy más fan también Del Cocún Z Que del Cocún No, a mí me gustaba más El Cocún original Fíjate Sí, sí Ese hasta lo veía Junto con mi mamá Ay, qué bonito De hecho por eso Soy fan de Aralea Y una relación Esa culpa en familia Es que era como gracioso Y había acción Y había Por eso soy fan de Aralea Porque es más parecido A Dragon Ball A Dragon Ball original Claro Y de hecho el Super También es más parecido A Dragon Ball Pero bueno También tiene algo muy curioso Los cabellos del Zodiaco Retomando Que es lo que dice Como que nunca supiste bien De qué se trataban Yo admiro a la gente Que le agarró El Pedro Los cabellos del Zodiaco La primera vez Porque Pues qué eran Los cabellos del Zodiaco Yo los veía también Siete, diez años Soy un poco más viejo Que el Kemich Ahora que lo pienso No sé Y decía ¿Qué es esto? Pues son unos güeyes Unos morros Agarrados a trancazos En las casas del Zodiaco Con otros señores Porque se vean más señores Los cabellos dorados Hablando un español Mal traducido ¿No? Además Porque las traducciones Originales de los cabellos del Zodiaco Son malísimas Como que agarraron El traductor de Google Antes de que Google Tuviera traductor Bueno, así Tiene como Como tres o cuatro Doblajes, creo Como el capítulo De Dragon Ball En el que a Goku Le dicen cero ¿No se acuerdan De ese capítulo? Ah, bueno, sí Es que eso Primero se empezó a hacer El doblaje Con una Traducción gringa Y así se llamaba Entonces como A los cien capítulos Algo así Lo cortaron Y lo reiniciaron Así como ¿Qué? Y lo volvieron a traducir Ahora sí Con la Directamente de la japonesa Con Goku Ajá En lugar Sí, imagínate Y veas todo Muy curioso Y cambiaron todo así Los actores Y todo ese A ver, regresemos Regresemos al Zodiaco Hay que hacer un capítulo Sobre Goku Sobre Goku Bueno, pero entonces El Zodiaco La onda con los caballeros Es que pues Primero no sabías De qué se trataban Pero luego De repente Tampoco sabías No contaban nada Los capítulos No, así te van dos minutos De historia No sabes de qué va el pedo Es que era súper lento Es que era muy lento Como que es De la época Me acuerdo también Los super campeones Que no pasa nada nunca Sí, güey Son narraciones Súper ultralentas Es drama, cabrón Es drama Sí, pero hay Hay muchísimo El soundtrack Era muy bueno De caballeros del Zodiaco Se va a quedar ciego Por tercera vez Acaba de perder Otros ocho litros De sangre Sega se ha enfrentado A su peor enemigo Hasta ahora Y la La voz en off Tan acá Sí Pero Bueno, de hecho Los caballeros del Zodiaco Son del 86 Eso quiere decir Que por ejemplo Yo soy del 86 Bueno, pero aquí Aquí llegaron tarde Tardaron en llegar Según yo Aquí Ajá, en Caritelle Pero fue en el 93 Según yo Fue cuando Cuando salieron aquí Porque me acuerdo Que fue al mismo tiempo Que salió La película del Jorobado de Notre Dame Que me daba miedo Sí, sí, sí Imagínate que te Frenzoneen a ese nivel Sí, no, no Ahora Es horrible Solo sé que no sabía Y esto es para que usted Ligue en el bar Que Se le llama Sansella O los santos de sella Porque en Grecia Había como una definición De santo Que era Los campeones Que luchaban Por su dios Al que aspiraban A aparecer Yo me imagino Acabía intentando Ligar Hola nena Sabías que le decían Santos a los campeones Con eso Con eso ligas Sí, claro Llegas al bar Y esa chava Hola, sabías que En la antigua Grecia Se le decía Santos a los campeones Que le echaban Por su dios Con la finalidad De asemejarse a él Antes de que Que decía Que ligaba Preguntando Oye ¿Cuál es tu Power Ranger Favorito? Cuidado Va a sonar A una mamada Pero Mi hermano Llegó en una fiesta Al contrario Porque llegó un vato Y le dijo a la morra Oye ¿Y qué? ¿Te gusta Naruto? Y mi hermano le dijo Ven, no te juntes Con la gente A la que le gusta Naruto ¿Y ya? ¿Llegó? Pero bueno Bueno, pero este no es El programa de ligue Porque una vez ligamos Tirando dardos Y no es el caso ahorita Qué horrible experiencia Qué forma tan horrible De ligar Ajá, qué forma tan horrible De ligar De repente Voy a destruir algo A dardazos Sí Y de repente Y de repente Ya estamos ligando Pero bueno Entonces regresamos A los caballeros del sudiago Que tenía que ver Con este Con estas doce casas Tenía que ver con La palabra llega Son Que son los animales Porque pues Eran básicamente El horóscopo Que nosotros conocemos Que está basado En estos Casi doce animales Pero no son doce animales Es lo que te iba a decir Doce animales Y Virgo es una virgen Te pasaste de alta Con tu machismo Y Géminis Yo estaba leyendo eso Que entonces Acuario El sudiago es como La rueda de los animales Entonces prácticamente Es un carrusel Es un carrusel Sí Es el carrusel La verdad Donde te toca Oigan Si es un carrusel Nos podemos subir A quien quieran Este No Este No Corte No Te vamos a subir Al Al Tauro Al Tauro Claro Yija A ver Pero si son animales ¿Qué mierda es Ofiuco? Ofiuco No Es el domador de serpientes Y Algunos tienen que Lo relacionan con Este papá Del padre de la medicina Con el que hacen el juramento Los médicos Señor medicina No Hipócrates El señor hipócrates No 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 Era hipócrates Era otro tipo Hermes 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 No Apolo Es el seguramente hipócrático Sí pero no Tiene Este otro No es hipócrata Pero sabes que Creo que estás mal ¿Sí? Sí Porque creo que el símbolo Al que te refieres Se parece Pero no es el mismo Si yo busco padre de la medicina Me sale hipócrates En wikipedia El símbolo del bastón Con las serpientes Es por Moisés Según yo ¿no? Eso también pensaba yo Pero no O Heráclides Heráclides Era padre de hipócrates Entonces podría ser Como el abuelo de la medicina Y su papá Se llamaba Güey Asclepio es el Esculapio 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 Sí Ah pues va a ser ese güey Esculapio ¿Quién es Esculapio? Asclepio Asclepio Qué chido es Esculapio ¿No? Es un güey De una serie ¿Es el juramento de Asclepio? No es el juramento hipocrático Ya no quiero nada Dice el Spike Espera Es que yo recuerdo Que era algo así Es que mira Ah sí que aquí está Ofiúcu La versión latina de Asclepio ¿Ve? Yo es griego de la medicina ¿Quiaboles? Eso es lo que decía güey Solo sé que no sabía Nosotros tenemos Como este el de la medicina Cuando es este en realidad güey Este es el de Hermes Este no es de la medicina Es este güey Ese es el mío Ese es el de las comunicaciones Sí porque Hermes Porque bola de serpientes Saladas ¿No? Porque Dios no le da las a los raganes Pero a qué tal a las serpientes Porque los chismes vuelan No tienes idea de cómo Acabo de Ayer a la una Dije algo Y en la noche Ya me estaban reclamando Por haberlo dicho güey Uff La persona Completamente O sea la interesada Dije algo sobre alguien Y llegó O sea lo dije a alguien Completamente externo Y llegó De esa persona externa A la morra Sobre la que lo había dicho En horas Mientras yo estaba tomando Un café en el chai ¿Quién intervenió tu teléfono? No Lo dije de cara a cara en el chai Bueno pero eso sería Para el programa de Hermes Y sus dos serpientes con alas Como los chismes vuelan Aquí es solo una serpiente En el bastón Y está Según Algunos relacionan Con Asclepio Asclepio me imagino que es griego Y cuando pasó a Roma Se volvió Escolapio Que es de donde viene La palabra escolar O estudiante Porque los primeros que estudiaban Eran para medicina Que letroso Que culto Que letrado Que letroso Que sabio hondo Ve a revisarte Es como una autolguria Eso suena horrible Lo último Lo último me dijeron Que era incurable Que me dieron medicina Para paliarlo Ok Y ese ofiúco Que es un Es un nuevo Símbolo Ah sí Es que los 12 signos En realidad son 13 Sí porque Bueno ya son 13 Porque se supone que El zodíaco actual Es una Una visión Del universo De hace Cuatro mil años La tierra estaba En otro En otro punto En la vía láctea Este es Este es Zodíaco Kit Kat Algo así Ya se actualizó 2.0 Es el zodiaco Tik Tok Este de ahora No No pero además No es como que No se han modificado Los signos Ah es el zodiaco Gingerbread Como el android Ajá Es el zodiaco Gingerbread No pero el 13 Bueno Ay hay que ponerles Ahí enojen Es que No se han modificado Como tal Los signos zodiacales De las personas De las personas Por ejemplo Como más o menos Es como uno por mes Y son 12 meses En el año Como que cuadran chido Yo no he visto A nadie que diga Yo soy Ofiuco No 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 Porque Porque hay mucha desinformación Ajá Porque además Significaría Tener que reajustar Los signos que hemos ido Donde toda la vida Sí que tienen 4000 años Esta cosa Y también sería Menos equitativo Porque hay signos Que durarían como 12 días Y otros de 40 Entonces Ya toda la magia Estaría más chido Más variedad de signos Pero la magia De que Ay es que todos Como tu 12ava parte Ya no se va a cumplir Entonces va a haber Muchos de un signo Muy poquitos de otro Y para encontrar Con quien eres compatible No 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 Yo lo tengo que decir Que en los caballeros Del zodiaco Sí tiene días wey Ofiuco 27 de noviembre A 17 de diciembre Sí o sea Sí los tiene Pero nadie Nadie los asume Pues sí Pues sí existen Y eso Ajá Eso hace que todos Los otros signos Se reescriban Sí porque recorren Los que eran En esas fechas Se van a otras Pero Ya no soy Géminis Soy Tauro Se apuchurra con Genial Ahora sí concuerda Con mi personalidad Ahora sí tengo otra gema Pues Pero cuidado eh Porque según lo que yo Investigué Puedes sufrir De problemas En la garganta No además Tiene que ver Con tu ascendente A lo mejor Eres Tauro Pero tu ascendente Sigue siendo Géminis Sí porque Tal vez ustedes No lo sabían Pero cada uno De los signos Tiene una gema Sí Oye solo quiero decir Ahorita para cerrarlo De Esclepio Ajá Que en los caballeros Del zodiaco El caballero de Ofiuco Se llama Esclepio Precisamente Sí sí Ajá Ahí está Porque el creador De los caballeros Como que tiene Ese tipo de cosas O sea si estudió Se hizo la tarea El de Tauro se llama Aldebarán Ahorita que decías Tauro ¿No? Aldebarán es la estrella De Tauro La más brillante en Tauro Siempre me sonó Como desodorante A mí Aldebarán me sonaba Como Ciudad Española Ah también Pero era brasileño Sí pero Pero Aldebarán A mí me sonaba Bueno pero todos Se llamaban Aldebarán Como provincia española ¿Todos se llamaban Aldebarán? Sí todos los caballeros De Tauro se llaman Aldebarán Ajá Porque pues la estrella Bueno No 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 sé por qué güey No o sea todos Tienen su nombre güey Pero los de Tauro Siempre se llaman Aldebarán No sé por qué güey Chiste es que Masami Kurumada Era un loco Del horóscopo El me gusta el dinero Kurumada Sí exactamente Pero a ver A mí me intrigó Eso que dice Que a mí sobre Que puede sufrir problemas De garganta Hablando de locos Del horóscopo La banda neta Se cree esas cosas ¿no? Sí De hecho hay homeópatas Que te sacan tu carta astral Y de acuerdo a tu carta astral Y tus síntomas Te dan un medicamento O sea Es como Ay tienes tos Bueno tengo estos 12 Medicamentos para la tos Pero a ver ¿Qué signo eres Para descartar 11? 11 te matarán Y uno Ándale Y uno te dejará vivo Y según También De acuerdo a tu Tómate los 12 Y ya ¿Sabes qué es lo peor? Que dice Dice que mis Homeópatas Que se basan en el horóscopo Y en la carta astral Para darte el medicamento Y me suena como si dijeras Es que hay güeyes Que juegan Yu-Gi-Oh Que se basan En tu Pokémon favorito Para asignarte un Digimon ¿no? Algo así Y qué princesa Disney eres Y qué princesa Disney eres Bueno pero esa medicina Debe ser más poderosa ¿no? Porque ahora si la persona Se lo queda ¡Oh huevo güey! Esto era hasta Bien específico Para mí ¿no? Personalizado Medicamento personalizado Yo con mi horóscopo Al huevo güey Ya te estuve Investigando eso Y según cada signo Tienen como una parte Del cuerpo Que les va a doler más O que les va a dar Los problemas Los leo El corazón Aries la cabeza Tauro la garganta Cáncer el estómago Y entonces Según Cáncer en el estómago En el estómago Están habiendo En el horóscopo ¿Y Géminis? El saludo se me vuela No Perdón si no escucho eso Seguramente no Pero saludos Señora abuelita Espero que no No agarra la lista completa Ahí luego lo platicamos ¿Por qué no hace su tarea señor? Pero fíjate Es que a nadie le iba a importar Mucho ¿Y Virgo? ¿Y Virgo qué le duele? Ahorita te digo No te creas La cartera Maldita sea A Virgo le duele el motor Muy acertado Yo sí estoy creyendo Pero fíjate Es que fue bien interesante Porque empecé a leer más Y hay un estudio De la Universidad de Oxford Que coincidía un poquito Con esto Se me hizo bien interesante Por ejemplo Los que nacen en agosto Tienen 40% Más posibilidades De llegar a los 100 años Que los que nacen en marzo Y O sea 40% Si es un buen Y de repente Alguien En la Universidad de Oxford Tuvo Acceso a Más de 7000 Registros De salud De personas Del Vaticano Y empezó A sacar Este Correlaciones Y hay personas Que tienden a tener Por ejemplo Los que nacen En invierno Tienen mejor vista Que los que nacen En primavera Y Así varios patrones Que encontró Y esto Lo asociaron A la vitamina D Cuando nacen Los bebés Les hacen un estudio Del Les sacan un poco De sangre Del talón Y la guardan Entonces Él analizó Las 6000 y tantas Y según la época Del año Tenían más O menos Vitamina D Entonces Y era Un factor Que decía La salud Del niño Más adelante Iba a repercutir En su vida En la vida Y era Por la cantidad De sol A la que estaba Expuesta la mamá Como los que Si durante el embarazo Fue primavera Verano Era más probable De que estuviera afuera Y le diera sol Y más cantidad De vitamina D Y si era invierno Iba a estar adentro Con mucha ropa Menos vitamina D Entonces el bebé Iba a tener menos Al nacer Y también Tiene que ver Con que Los alimentos Que consumía la mamá Durante el embarazo Sí, claro Que no sé Si estuvo embarazada En invierno Es más probable De que comiera Naranjas O si fumaba foco Este es todo el año Sí, no, no En navidad Un montón de foquitos Exactamente No, o que si estaba En No sé En semana santa Santra De semana santa Además posibles De que comiera pescado Con plomo No sé Ajá Entonces la salud Si vivía en Cajititlán Seguramente sí Uy, ni sabes La realidad es reyes Y la rosca, ¿no? Y la rosca Porque es el método De pesca, ¿no? O sea, le disparan Y ya Y lo recoges, ¿no? Método tradicional De Tlaxomulco Muy bien Y bueno, entonces Podría tener Un poquito de verdad Que Cada persona De acuerdo a la época En que nace Podría tener Diferente aspecto En la salud Por ejemplo Mira, está bien Pero es válido O sea Bueno, pero es Salsport Bueno, hacen vacunas Que dan problemas A la gente Esos güeyes Quieren demostrar Que todas las mujeres Son lesbianas En el fondo Fuera Harvard ¿Verdad? Donde quieren demostrar Que las mujeres Siguen sin tener alma Mira, pero ese estudio Ese estudio Más allá Más allá De que De que Lo relacionen Con cartas astrales Y todo esto Está destruyendo La meritocracia Güey Ni siquiera Desde el nacimiento Ni siquiera estamos Ni siquiera nacemos iguales Güey O sea, ya desde el nacimiento Ya hay gente Que tiene más probabilidades De vivir Que otra Y es como Sí Sí No, pues es como Como este ¿Cómo se llamaba? Cuando los Los naturalistas decían Que así Naciste jodido y jodido Te vas a morir El Tu Punto inicial simple Tu determinado Determinismo inicial simple Exactamente Pero el pobre es pobre Porque quiere Así es Es determinismo Meritocrático simple Meritocrático Sí Ahorita que hablamos Del zodiaco Y de cómo estos caminos De la vida No son como yo pensaba No son lo que yo creía Me acordé que hay un personaje Que es una ingeniera de caminos Ajá En un libro de Olga Tarcosuk Creo que se llama Esta última novel de literatura Ah, sí, sí, sí Olga Torcasuk Torcasuk, claro Se llama Sobre los huesos de los muertos Y este personaje Janina Es ingeniera de la vida Es ingeniera de caminos Pero vive en un lugar Super frío Y está super clavada Con el zodiaco Entonces resuelve un crimen Empiezan como a matar A cazadores furtivos De la zona Y esta novela Policía que se va desarrollando Con ella Como detective O bueno Tú viendo La resolución del caso A través de los ojos De Janina Y ella está super clavada Con el zodiaco Y con William Blake Que al final de cuentas Era un hombre Que hablaba De las puertas De la percepción Y de cómo los signos Afectaban Pues a todo lo que sucedía En la tierra Es el de The Doors Ah Ah no verdad Influyó Ajá The Doors Las puertas de la percepción Por las puertas de la percepción De William Blake Sí, sí, sí Mira que bueno Y eso me da pie a mí Para abrir el zodiaco Yo lo sabía Por eso me dijiste Dije fíjense Cómo me metiste A Yajiko aquí Debiste haber dicho Y hablando de asesinatos No es que sabes qué La neta Es un poco decepcionante Porque Yo dije Claro el zodiaco El asesino Porque no mató a tantos También No, no, no Porque no tiene que ver Con el zodiaco ¿Qué? O sea Yo dije No, acá Muchas gracias Por tu participación Eso sí que Eso sí que yo no lo sabía Dije Al Tauro acá No, lo toreó No sé Al Géminis Pues eran dos hermanas Y las mató juntos Mataron a los gemelos Oye, la película El zodiaco Sí va así, ¿no? Pues No la he visto Son las siete pequeñas No, güey Tú estás con lo de La casa encantada Esa que tenían que matar Doce fantasmas O sea, perdón Como una película Todas las películas chafas Forman una sola trama En mi mente Todas las películas Que viste en un camión Esa película mala Es una buena película mala Todas las películas que viste En la cara vallarta Es una sola, ¿no? Es una sola Pero esa es una buena, güey De las malas Es buena, güey Pero no Sí, algo así Un número fantasma Doce fantasmas Doce fantasmas Pero así tenía que ver Con el signo zodiacal, ¿no? Sí, ahí sí Pero era el zodiaco negro ¡Ay! ¡Ay! Porque todos sabemos Que el negro es malo Sí, güey No la veas que mi ¿Vamos a empezar con racismo otra vez? Racismo, sí Acuérdate que tenemos que decir Negrito o Nito El Nito es malo El Zodiaco Nito El Zodiaco Nito Oye, ahora vamos a empezar a hablar de un diaconito Y es un aprendiz de esos de sacerdotes El sacerdote es un diaconito Un diaconito chiquito, sí Bueno, regresando al tema Pues la cosa es que se llama Zodiaco Porque hay una marca de relojes Que se llama Zodiaco Entonces el güey es Como una cruz Encerrada en un círculo Y las líneas se salen del círculo Y el güey así firmaba Entonces ya era ¡Ay! O sea, pudo haber sido el asesino de Bullseye O del Tiro al Blanco Eso es otro Otra marca de relojes Es otro asesino Y si estos relojes se hubieran llamado Cassio O sea, el asesino Cassio El asesino Cassio Sí Cassius Qué chapa Para verse más chido Pero bueno Pues básicamente ¿Qué hacía? ¿Qué hacía este tipo? O sea, mataba Pues es que La verdad es que como no habla el Zodiaco No lo investigué No, no, no Me decepcioné Toda una semana Dije Eh, vacaciones Es que es un caso raro Porque Como no lo atraparon No pudieron estudiarlo al güey Ah, eso sí Entonces Sí es un asesino serial Pero a la vez es como O sea, no sé si llamarlo asesino Que quiere llamar la atención O algo así Porque el güey Pues eso quería llamar la atención O sea, no era como O no sé O sea, realmente no se sabe Porque no lo atraparon El peor es que El güey mató como cinco personas Confirmadas Que según él En las notas que le mandaba A la policía Fueron 37 Y mató a cinco personas Y atacó a otras dos Y no se murieron Uy, no, pues llegó como a Leo Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, pues no No, no alcanzó Ni hablar de lo fiuco No, no Entonces, bueno Este güey fue importante Porque mandaba notas Acá en código Extraño que Cada nota cree que tenía Un código diferente Que él inventó Que él inventó O sea, criptografiadas Las notas Ajá Entonces ya ahí Decía cosas como De hecho, creo que escribía Con mala autografía Y así Como a propósito Yofo, lofo, mafa, tefe Pero ahí confesó varias cosas Como que Él mataba a las personas Para tener esclavos Fuera de O sea, más En el otro mundo En el otro mundo Ajá Que a la gente que él mataba Le iba a servir La gente que él mataba Iban a ser sus esclavos O sea, si era Saint Seiya Mmm Ok Sí Entonces a lo mejor Si era del Zodíaco Y bueno, pues sí Fue muy famoso Porque fue en el 69-70 De hecho, en el 70 Fue cuando Se acuñó el término De asesino serial Y este Este güey exigía Para que las cartas Se publicaran En periódicos O en diarios Y así Entonces Fue un poquito Este güey Y fue un poquito Como histeria colectiva ¿No? Porque a alguien Lo atacaban Y Ah, sí Fue el Zodíaco Al haber sido el Zodíaco Yo lo vi Ajá Era el único asesino En todo Estados Unidos ¿No? Y de hecho, o sea Pudo haber sido Como un aficionado Que se estaba Atribuyendo asesinatos De otras personas Que qué feo suena eso ¿Verdad? Pero, pues bueno Pues en Estados Unidos Hay asesinatos ¿No? Y pudo haber sido eso Planeta Tierra Hay asesinatos Pudo haber sido eso Pero esas dos personas Que sobrevivieron Lo identificaron Entonces hay como Un retrato hablado Un retrato robot Algo así se llama O sea, es un asesino Que dejó gente viva Dos Entonces no tan asesino O sea, pudo haber llegado A Libra Pero se quedó en Leo Pero solo por eso Es que Típico de Capricornio ¿No? Seguro Seguro era un Capricornio Solo por eso Es que Que sabemos de él O que sabemos Que no era un Güey escribiendo Cartas a lo pendejo O sea, si era Si era alguien Que realmente Estaba intentando Asesinar ¿Te imaginas Que fuera alguien Que construyó Toda la leyenda Del Zodíaco Que cada vez Que había un asesinato Mandaba la carta Y se la atribuía Y que atacó A dos personas Sin matarlas Porque él no se consideraba Asesino Sino autor Se las dejó libres Para que fueran Contar su leyenda Para que sentar La leyenda Exactamente O sea, él en realidad No mató a nadie Solamente se atribuyó Los asesinatos de otros Ay, no sé Eran los 70 Pero la cosa es que Esas dos personas Pero está muy chido Para novela, ¿no? Ah, sí, sí Esas dos personas Que sobrevivieron Iban en pareja Entonces no es como Que él quisiera Que sobrevivieran Fue como de Ten y ten Cuchillazo y cuchillazo Y tú sobreviviste Y la otra La mujer no sobrevivió O el hombre no sobrevivió Y así, ¿no? Entonces no es como Que él quisiera Dejarlos vivos O sea, por lo menos Si mató a dos personas Mató a cinco, güey Pero, pero Según la policía Son los que reconoce Pero esas dos Iban en pareja Entonces no es como Que quisiera así Voy a dejar a este vivo No O sea, se les fueron Y hay una señora Que la atacó a alguien Y ella lo reconoció Como un zodiaco Pero pues ahí No se sabe Si fue lo mismo De la histeria De que Ay, es que la señora Vio ahí el pinche cartel Y Bueno, no es lo mismo Que te ataque un desconocido Loco a que te ataque el zodiaco O te da caché del ataque ¿Quién fue? Un señor vestido así Con armadura dorada ¿Qué sé? Esta señora trae ideas De polvo de diamante No sé qué dijo de Saori Que un cisne No le entendí bien Que una flecha en su corazón ¿Sabes? La señora amarrada No podemos romper la cadena Parece ser de Andrómeda En ese momento La señora supo Que había sido atacada Un giro inesperado Pero bueno Que hablando ahorita Del caballero de Andrómeda Netflix hizo una adaptación Y es una mujer Y eso como que Enardeció a los fans Porque se supone Que en la mitología De los cuadros del zodiaco Las mujeres son más cara Entonces es como de Acabas de agarrar Al personaje más Bishonen De toda la saga Más andrógino Y en tus canones occidentales Cuadrados Lo volviste mujer Para imaginarte a Shun De mujer Tampoco hay mucho Brinco A ver, a ver Es armadura rosita No, a ver Es que El problema es que Los fans le están dando Mucho crédito A Kurumada Me gusta el dinero O sea Ese güey Nunca tuvo un canon Oficial Estaba sacando el manga Mientras sacaba la serie Ajá Y o sea En el manga Hacía lo que él quería Y en la serie también Pero la serie era como de Ah, Simón Échenle otro capítulo De alguien muriéndose Se rellena ahí Una cancha interminable Otro capítulo de Queremos que Queremos que Seiya Se enamore de Saori Simón, Simón, Simón Y luego al rato No, ¿sabes qué? No, ya no me gustó Oye, pero ya llevamos 100 capítulos de eso No, no me gustó A partir de esta Se olvida eso Ya se acabó el horóscopo Ahora vámonos Con los del Con los nórdicos Sí, claro De hecho ahí se acaba El romance ya Sí, ya Desaparece Ya no se vuelven a creer Ya no se quieren nada Pero o sea Le están dando mucho crédito Se rompieron Eso pasa Sobre todo cuando Tus piedras no son compatibles Es que era Marte retrógrado Ah, era Marte retrógrado Exactamente Mercurio retrógrado Oye, pero Pero que progue O sea, los dos lo aceptaron Y dijeron Son adolescentes, güey Claro Pero no es no Chamba es chamba Seguimos combatiendo al mal Y ¿sabes qué? Ya aquí terminó este pedo Y ya ¿Por qué? Porque yo quiero Todos mis caballeros igual ¿Escuchaste Pepe Lepiu? Eso es para ti, Sarriyo No, pero Mucha madurez Mucha responsabilidad Efectiva de parte De Saori y de Seiya De decir Saori Tengo un chorro de caballeros Y decirse ya Va, acepto mi Mucho poliamor Acepto mi lugar En esta relación poliamorosa Exactamente, ¿no? Eso Qué flojera Seguir escribiendo Esta relación Mejor que quiera a todos Fin Y ya El primero que llegue Se la queda Que le saque la flecha Bueno, ya Vamos a ir cerrando este programa ¿Algún datito que haya quedado por ahí en el tintero? Yo tengo varios A ver Harry el Sucio está basado en el Zodíaco El malo de Harry el Sucio está basado en el Zodíaco Harry el Sucio, el de Clint Eastwood Sí, el malo de hecho se llama Scorpio Ay Y amenaza con Creo que se roba un autobús de niños o algo así Y pues el Zodíaco creo que alguna vez amenazó con poner una bomba Si no se publicaba su nota Ah, ya, ya Si es cierto, es verdad Pero fíjate lo chingón Harry el Sucio salió en el 70 O sea, acababa de pasar Todavía no terminaba el pedo Y los güeyes dijeron No mames Antes de que me lo ganen Sí ¿Cómo monetizamos esto, no? O sea, todavía no sabían si ya había terminado de asesinar Y ya sacaron una película basada en él Fíjate a los productores Oye Estos asesinatos los podemos monetizar Están muy interesantes Oye La histeria colectiva puede generar dinero Oye, y si hacemos una película de los tandeos de agua Ahora que no tenemos agua en la ciudad de Guadalajara Podríamos hacer una película de un asesino que amenace con parar las bombas del CIAPA Ay Mierda Yo vivo en Tlajomulco, soy inmune Eso a mí no me da miedo Eso a mí no me afecta, ¿no? Bueno, por mi parte Primero, que hay quienes dicen que la denominación de Caballeros del Zodíaco es correcta Porque en la astrología el Zodíaco es todo el estudio de la bóveda celeste Incluidas las constelaciones del Cisnes del Dragón, Andrómeda, Pegaso, etc. Y la segunda es que en el manga Estos cinco jóvenes que son los protagonistas de Caballeros del Zodíaco En realidad son huérfanos de padre y madre Sí Pero son hermanos de padre O sea, todos son del mismo padre ¿El viejito? No sé Eso sí, eso sí que no lo sabía ¿El papá de Sabri? ¿El violín? No Madres diferentes, mismo padre para todos, ¿no? Está muy a los Zeus Suena muy estúpido, güey ¿Qué? Suena muy estúpido, pero bueno Suena estúpido, pero es crumada Suena lógico, no, pero suena lógico Si pensamos en la línea narrativa griega Donde, por ejemplo, Zeus engendró un montón de héroes Si pensamos que un japonés está hablando de griegos Pues está, sí, es lógico Y luego lo tradujeron al francés Y luego lo agarramos para el inglés Y luego del inglés al español Sí Chulada de cosas Está bien Muy bien ¿Qué, Mish? ¿Tú qué es lo que no sabías? ¿Qué ahora sabes? Pues no sabía que así un rinconcitititito del zodiaco podría tener razón Y a lo mejor ¿Pero de qué estás hablando? En cuanto a la salud De que la señora esta que decía que los de tal signo pueden tener alergias Pues tiene razón Porque fueron expuestos a más alérgenos porque nacieron en primavera Ah, bueno Que nacieron Pues eso tiene que ver con la época del año Pero de eso A que los signos de tierra Los signos también tienen que ver con la época del año Exactamente O sea, creo que podría haber una relación Yo, hay otra Ya para cerrar Hay otra noción que dice que los signos se dividen como entre los cuatro elementos aristotélicos Y hay signos de tierra, hay signos de agua, de aire y de fuego Ajá Y les confieren características de la personalidad específicas a esos signos Ajá Ahí yo no creo que sea tan posible como lo que dice Kémich, ¿no? Tan científico, vamos a decirlo así, ¿no? Ah, todos los libras son así Todos los escorpios son así Todos los signos de tierra son súper firmes Y no hay ninguno que dude en nada, ¿no? Todos son súper intensos No, pues no, o sea Pero si te dicen todos los que nacen en agosto tienen 40% más posibilidad de llegar a los 100 años Digo, ya es estadística, ya está de pensarse Creo yo Yo digo que a todos los podcastcuchas se pongan a investigar lo que es el efecto Forer Y van a descubrir cómo todo esto tiene sentido gracias a eso Yajiko, yo solo sé que no sé qué es el efecto Forer Lo que tú no sabías que ahora sabes Yo dije Harry es sucio ¡Ah, Harry es sucio! Es verdad, es verdad ¿Y tú, Spike? Yo, la verdad, no estudié ¿Qué? ¿Qué? Spike es nuestro Watson, ¿no? Es esa gente que no sabe del tema que estamos hablando y conecta con la audiencia Del mismo modo que lo hizo el personaje Yo, bueno, pues aprendí muchas cosas como lo de Lo de Harry es sucio Lo de Harry es sucio, exacto No, lo del Zodíaco que no tiene que ver con el Zodíaco Yo siempre viví pensando que tenía que ver con el Zodíaco Yo también Bueno, pero te paso un ratito Básicamente cualquier asesino que rete a la policía Está basado en el Zodíaco De hecho, hay una de estas de donde sale Bruce Willis Que iba a ser una película, pero en realidad fue otra No sé si es Duro de Matar 3 Se llama Jungla de Cristal ¿La 3? No, la 1 Si la pasaron en un camión, para mí sale Falcor Mira, hay una serie de películas Duro de Matar Sí, sí, sí Pero hay una serie de películas No La 1 retan a la policía ¿Me vas a dejar hablar? A ver, hay una serie de películas donde sale Un policía blanco y uno negro Duro de Matar Tenían esa idea Bad Boys Para esa película Pero no se hizo Entonces creo que la pasaron a Duro de Matar Y fue la 3 Y por eso tiene una trama que no se parece mucho a las anteriores Creo que fue la 3 Pero bueno La idea es esa también Es un pinche asesino que les trae a pan y verga A todo el rato por toda la ciudad Que de hecho Las chicas superpoderas hicieron un capítulo relacionado a eso Que tienen que llegar a las oficinas Digo, a las cabinas telefónicas A responder las llamadas Y al ver esta No, pues que aquí va a haber esto Esa también es la película de Batman Si no resuelven Si no resuelven este centijo Este, explota no sé qué Y si no resuelven no sé qué Se muere Es hora de matar Pero si la 3, ¿no? Ajá Y te aseguro que si nos ponemos a pensar Van a ser como 10 películas diferentes Similares, ¿no? No es la trama De hecho, hay series enteras como CSI No, porque uno de los mataron es en el edificio Porque era la jungla de cristal la 1 Sí, sí, sí Y estaba bien el título Ya la 2, la 3 Entonces sí, es la 3 Pero bueno Ese güey también está pasando en Zodíaco O sea Qué coraje la gente que nos escucha Y mientras yo decía la 1 La gente decía No, la 3 No, la 3 Pero ya se entiende bien Porque ya llegamos al contexto Si Spike, sí es cierto que no estudió Sí me pasa eso, ¿eh? Sí me pasa eso con el que he hecho con el podcast Sí, claro Así pasa con el podcast Puta madre, sí es la 3, maldita sea Sobre todo cuando escuchas podcast del Spike, ¿no? Sí, exactamente De la gente que no estudia Va a salir el Spike Cut Con esas ediciones corregidas Con unos comentarios míos al final Es la 3 Es la 3 No, no, no Es la 3 Es la 3 No, que es la 3 Sí, por eso Que es la 3 O sea, en otro volumen, ¿no? Sí, 3 Y entonces yo voy a sonar como un estúpido Que está discutiendo con nadie Porque le están diciendo que la 3 Y está bien Con nuestras formas setéreas ahí Que no puedes Pegó, no puedes golpearlas Y tienes que Hace que tu furia crezca Igual Pues bueno, de parte de este Virgo Que le gustan las cosas ordenadas Y nos tengo que decir que Ya se acabó el tiempo ¿Qué tienes contra los Virgos? No, ahora el Spike Pinchí Géminis No, pero ya soy Tauro Porque oficio Además me gusta más ser Tauro Depende el día De hecho los Tauros son súper tercos También los Géminis También los Virgos Pero no le digas a nadie Típico de Capricornio Ok, ok Entonces, pues se nos acaba el tiempo Les agradecemos haber estado aquí Aprendiendo cosas que no sabían Hasta el inicio de este podcast Y nos vemos la siguiente semana En otro capítulo más De A ver, esa abuelita de atrás se me separa No, 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 no Solo sé Que no sabía Ay